Segundo montecillo del día. Este no va casi nadie. Es muy pequeñito, está aquí en Los Mateos. En este monte grabé yo el vídeo con el que empecé en Youtube diciendo os cuento mi secreto para poder entrenar y tener tiempo. Mi secreto es que la casa aquí de Los Mateos me costó 29.000 euros. Entonces pagaba 80 de hipoteca, así que no tenía casi nada de gastos y al no tener gastos no tienes que trabajar tanto. Entonces siempre he trabajado 8 horas a la semana o así, nada, poquito. Y así poder tener tiempo para mi hija para la bici y después para los vídeos. Pero es que luego por el tema de los vídeos he ganado 100 veces más que es lo que ganaba antes. Así que mira, este es el montecito de aquí, ¿Ve? ¿El Cerro de los Moros? Mucha más. El Castillo de los Moros. Creo. El Castillo de los Moros. Pues vamos ahora a Calvario San Julián. Este es el segundo montecito de hoy. Luego vamos a ir a ese. Es que mira, vamos a hacer hoy todos los montes de Cartagena. Pues eso. Mi secreto para empezar con todo esto de YouTube y los vídeos era la tranquilidad. Tranquilidad y estabilidad económica. Es decir, no es que ahora regale mi cuerpo en Olifan y sea dinero fácil. Todo lo contrario. He tenido que primero estudiar una carrera, el máster idiomas, examinarme la posición, trabajar, tener una estabilidad económica para poder comprarme una casa, estar tranquila y entonces empezar con los vídeos. Empezar con los vídeos, crecer en YouTube, crecer en las redes sociales y entonces una vez que me he promocionado a mí misma, entonces sí que se gana dinero con Olifan. No solo por haber que en Olifan vas a ganar dinero, se trata de, pues eso, de hacerlo muy bien y promocionarte fuera y yo no he necesitado ninguna agencia ni colaboraciones ni nada que me promocionen. Fuera. Tienes que hacerlo todo yo sola. Y eso es lo que me ha hecho ahorrar más dinero y hacerlo todo con CefiStyle. Así que ahora, un par de años más tarde del vídeo ese de que os cuento el secreto por el cual puedo entrenar tanto y grabar tanto, después de ese vídeo, después de dos años, pues qué burrada porque coger con la aplicación del móvil y pagar toda la hipoteca, eso es un gustazo, porque a pesar de que la casa solo me costara 29.000 euros, la puse 38 años, iba a estar 38 años pagando 80 euros al mes. Y no iba a pagarla por no descapitalizarme, pero es que cuando subieron tantísimos los intereses, le dije, vamos, ni un solo mes voy a pagar yo tantísimos intereses. Ni un mes pagué desaburrada de intereses. Le subieron directamente 50 euros la hipoteca que eran puro interés. Puro interés. ¡Gracias!